Bonifacio I. Roma. C. 374 de septiembre del 422. Fue el Papa N. 42 de la Iglesia Católica entre 418 y 422. 1. Fue elegido el 29 de diciembre de 418 cuando era un hombre ya viejo y muy enfermo. Al mismo tiempo un grupo de diáconos que estaban descontentos ya desde tiempos del Papa Zósimo. Eligieron a Eulalio quien se instaló en el Palacio Laterano como antipapa. Finalmente el emperador Flavio Honorio resolvió la cuestión a favor de Bonifacio I. 2. Quien permaneció como Papa Legítimo. Con esta acción, la Iglesia da su anuencia a la intervención de la autoridad civil en asuntos eclesiásticos. Dio su apoyo a Agustín de Hipona y los obispos africanos en su campaña contra el pelagianismo. Murió el 4 de septiembre de 422. Referencias. Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bonifacio I. Obras.